Bueno, Leonardo, se acerca Semana Santa. ¿Cómo está el nivel de reservas según la hotelera? Bueno, buenos días. El nivel de reservas estuvo un poquito retraído, se está descomprimiendo un poquito ahora. Incluso yo ayer voy a mencionar que hice una nota donde di un aproximado de un 50%. Era la última idea que yo me había formado de acuerdo a lo que había hablado este fin de semana con varios colegas. Eso está repuntando un poquito ahora, pero no mucho más allá. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que hay un segmento de hotelería que es más buscado y que por otro lado son menos. Recordemos que Carlos Paz tiene un 80% de los establecimientos registrados por debajo de las dos estrellas, de dos estrellas para abajo. Y después disponemos de una plaza hotelera de tres estrellas para arriba que oscila entre el 20% y el 16%. Porque exactamente somos el 84% por debajo de las dos estrellas. Y bueno, no quiero con esto generar una polémica por las cifras, porque habéis visto los diarios que a nivel provincial y municipal tienen otra expectativa u otros números. Nosotros no hemos hecho un sondeo, no hemos hecho llamados. Esto que yo estoy dando, lo estoy dando por la charla que tengo con colegas. Los números finales los tendremos después del fin de semana. Entonces se piden mucho categorías de tres estrellas para arriba. Es el segmento más buscado para periodos cortos. O sea, hay público, hay menor oferta y por eso con poco público se puede llenar ese tipo de hoteles. ¿Qué expectativas hay en los hoteleros? Yo creo que va a repuntar un poquito, porque va a haber gente que salga y decida salir a último momento. Y esperemos llegar al nivel más óptimo. Ojalá lleguemos a un 90%, como leía hoy a la mañana. Pero bueno, eso hoy no lo puedo anticipar. También en esta fecha se ve esa competencia que hablábamos hace unos meses con los departamentos, ¿no? Bueno, sí. La competencia desleal es un tema de todos los días. Es uno de los temas recurrentes para nosotros, por los que siempre reclamamos. Pero en ese aspecto seguimos igual. No hay controles, digamos, que puedan erradicarlos. Son muchos, se han hecho algunos esfuerzos a nivel provincial. Hace poquito fuimos recibidos por el ministro Avalle y el ministro Giordano. Se habló del tema, quedaron comprometidos en tomar cartas en el asunto. Bueno, veremos. El tiempo dirá qué resultados da eso. ¡Gracias!